Buenas tardes, aquí el valenciano ha encajonado una, pero no lo he podido grabar, siempre me gusta grabarlo, aunque hay un ardismo grande ahí que me pongo de la planta baja porque las azuritas son bravías y cuesta mucho trabajo, a ver si lo podemos ver que no se salga del cajón porque estoy subido en una escalera, como veis, y de estas azuritas son bravías, ¿la veis? ahí está con el palomo ha traído el valenciano, pero hay varios pichones que me han regalado, los voy a quitar en breve porque son muacozones, son palomos, a mí no me gustan los palomos, llevan algo de pica metido y se tiran arriba la paloma, se la comen, a mí ese tipo de palomo no me gusta, me gustan los palomos más melosos, más seductores, más pendientes de su cajón y esos palomos me pasa a mí que no voy a hacer carrera de ellos, no voy a perder tiempo están por allí volando uno está en un pretín y no veo la que ha formado el palomo, parece un pica atrás de una paloma de la pluma, una azurita no te sirve un palomo así, tiene que ser un palomo meloso, seductor, girar para el cajón, llamarla, pero ese palomo no tiene nada de eso, entonces lo voy a tener que quitar este palomo, este palomo va bastante bien, que perdí una hermana con un con uno hace unos días aquí en el pueblo no apareció, no es el paradero del palomo y normalmente, como repito tanto la gente podían quedarse un palomo que viniera celo, que viniera puesto para coger hembras y viniera a putear al otro tío, pues sí, pero un palomo perdido, coño, deberían de de eso se nota cuando viene una paloma perdida deberían de colaborar y decir, toma el palomo después, pues se ponen a llorar ay yo, más ha llegado allí un palomo el otro, yo no, yo los devuelvo verdad, aquí la mayoría de la gente se quedan los palomos por lo menos el caso mío de que hay muy poca gente que hayan devuelto palom lo puedo contar con los dedos, que son uno o dos, me devolvieron pichones, pero a los dos meses o los tres, que yo los había regalado por ahí y los había perdido el que los había vendido nada, ya está ahí está la captura el valenciano, ahora le echaré de comer, se la dejo hay quien le quita la paloma de momento para que vaya por otra quien los vuela solo me gustan volar palomos solo porque solo el palomo trabaja mucho mejor pero a mí me gusta volar varios palomos suelto cuatro por la mañana que van bien cada uno a su cajón y no se molestan y por la tarde suelto los dos pichones nuevos para que vayan yéndose con los otros palomos, vayan aprendiendo los suritales lo que pasa es que si hay alguno que se tira en el surital mira, ese es el que digo yo no se ve de aquí ese palomo es muy acoso, ese palomo no sirve hay que quitarlo rápido hay que perder tiempo es como un pica auténtico, un pica detrás de la pluma pues así va detrás la surita que eso no sirve así que nada aquí en breve quiero volar este blanco es un regalo de un amigo mío también a ver le he metido una surita que está aquí volada y el lunes al martes lo soltaré y se pierde con nada, mala suerte ya sé que aquí no devuelve los palomos a nadie bueno, nadie en un trante comillas mi caso es que hay mucha gente que se lo queda no vamos a poner a todo el mundo en el mismo sitio bueno, chao, adiós gracias